va otro temita los mismos que somos lo mismo que seremos para todos y dice así más chicos vamos y que iba a la jarana de carabanchel toma mientras y donde ya son las mejores reuniones de criolla mi compadre dios crema que con la misión mexicana toma y dale nos la busco el maestro Valdivia ay vamos que se viva la misma, viva la misma que hermosa tierra de proyección ciudad adornada de tabaco maquia que mi bandera y serenata que hermosa en lima tu tradición por tus calles y portales como emblemas de belleza que hermosa en sus vidas de canto adornada de más a la mujer y peca derramando esa gracia que en España eres y en la noche cuando la ciudad descansa las guitarras hacen su aparición y se oyen las criollas serenata que para ni tal y meña oler a mi y me llevo la emoción y se oyen las criollas serenata que caranita al y meño le dan bryo la emoción así se tocaba el taño, se sigue tocando para todos los amigos de la club otra vueltecita mucho cariño para las amigas para mi chiquito y en las noches cuando la ciudad descansa la guitarra se hace su aparición y se oye las criollas en el ataque el carácter alimento del abrigo y el bosque y se oye las criollas en el ataque el carácter alimento del abrigo y el bosque ¡Ay, ay, ay! ¡Solito, carácter, carácter!